buenas noches a todos en un nuevo vídeo por acá trayendo cositas equipos radios de años pasados en esta ocasión le toca a esta radio grabadora sony no entera que está en muy buenas condiciones estética y es muy lindo diseño la verdad es una mezcla entre un mini componente y una radio grabadora es como unas versiones que no son muy comunes de sony y son mucho más alargadas que una radio convencional tiene doble casetera radio fm y un tamaño bastante grande no se puede apreciar pero es bastante alargada la radio está como decía en muy buenas condiciones históricas está con su publicidad intacta su serigrafía también está en muy buenas condiciones está bellamente impresa todavía y ahí podemos apreciar por ejemplo que tiene bueno el control de volumen todas las la serigrafía está impecable tiene entrada audífono doble casetera se dio garantía ahí dice que es un modelo nuevo que tiene 22 watts pvp o sea estaríamos hablando como 2 watts por canal 3 watts así que es bastante hermosa la vamos a escuchar y vamos a apreciar qué tal es su funcionalidad sintoniza al momento impecable podemos ver que trae un control de tonos agudo o bajo queda bastante bien casi al medio o un poquito tirado para el lado del agudo se logra un sonido bastante decente tenemos que entender que una radio grabadora si tuvieras que ponerle nota al sonido obviamente que es un sonido básico muy claro y está pensado en escuchar noticias algún programa música de fondo y para eso cumple su cometido no pidamos más una radio grabadora el diseño está espectacular muy linda muy llamativo la verdad que me gustó mucho es en la manilla es genial porque es muy cómoda de transportar no tiene un peso tan grande y una muy buena antena por lo tanto estuve probando las radios y sintoniza como decía muy rápido sea el sintonizador un 7 que tiene esta radio el sonido podemos decir que un sonido promedio no tiene más que un sonido promedio pero sí para escuchar noticias partidos de fútbol etc deportes está yo creo pensado para eso se escuchan clarísimo no hay las voces pero impecable la música ya y se nota la deficiencia de los parlantes que son de poca potencia y son full rango pero de una calidad justa para el precio de la grabadora no para música es la verdad de un sonido claro carece carece totalmente de bajos tiene buenos agudos y suena suena decente yo creo que es un producto promedio del precio del diseño muy bueno y el sintonizador muy bueno así que en una radio que nos trae la nostalgia de los 90 fines de los 80 y está preciosa la verdad que es un artículo que está para quedárselo en una repisa para recordar esos viejos tiempos para los que tenemos ya sus años encima y me encantó me encantó el diseño el sonido como digo es promedio no se pueden pedir más pero es un bello exponente de la radio de la época ya materiales más ligeros más plásticos las teclas plásticas o sea ya pasamos el aire los cromados sino que un poco más sobrio y más liviano no tiene tantas funciones por ejemplo carece de entrada auxiliar eso también se echa de menos y esas cosas ya le quitan un poco de funcionalidad al radio y se nota la baja de costo que tenía la empresa sea ya un producto más masivo no es un producto que esté pensado en alta fidelidad ni nada por el estilo sino que un producto funcional funciona a la perfección muy buena calidad dentro del precio yo creo que siempre sony estuvo al mismo o arriba un paso arriba de la competencia y lo que puedo más desde el punto más destacable el sintonizador que es muy muy bueno lo demás está dentro del promedio pero no deja ser un buen producto así que muy recomendable entendiendo a qué producto no estamos enfocando un saludo para todos que tengan una buena noche y que pase esta pandemia que nos tiene a todos saturados y con la esperanza que vamos a volver a una normalidad prontamente saludos saludos